Ok, entonces ella ingresó el 27 de octubre, tiene 73 años y ella también, ¿no? La están estudiando con una cosa y al final el diagnóstico salió en una muestra tan simple que es de drenaje de una herida, que salió beca positiva, ¿no? Realmente ella además tenía trastorno de sensorio, tenía síndrome de inicio y obviamente desorientada. Entonces con ese resultado de beca, pues recibió Antiteve. ¿Y a cuántos días va? ¿Qué día inició? El día 10. El día 10 inició Antiteve y se ha evidenciado una mejoría neurológica sobre el tumor. Señora, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, ¿no? ¿Cómo se llama usted? Fortunata. ¿Cómo? Fortunata. Fortunata, ok. ¿Cuántos años tiene? 7. 7. 7. 7. 7. 3, ok. ¿Con quién vive usted? Con su. Con sus hijos, ¿cuántos hijos tiene? 10. 10. 10 hijos tiene. Ya, ok. ¿Y en dónde vive? ¿En qué distrito? ¿Sabe? En los que yo tenía. No le entendí mucho. ¿Tiene apetito o tiene hambre? ¿Ha comido o no? No ha comido. ¿Quiere comer? Sí. Ustedes la han visto, se ha probado comida por boca. Sí. Sí. ¿Ha comido bien? ¿Regular? ¿Poco? En realidad sí comía más de lo que yo pensaba. Porque al comienzo es eso que toleraba, ¿no? Nada pasa, pero no, sí. Porque le trae una parte de comida, mi hermano lo han traído. No lo han traído. Puedes hablar con la nutricionista porque le trae una parte de la dieta entera, la comida. Tiene que comer lo que alcance su estómago, está bien desnutrido. Entonces con ella sería solo asegurar que coma porque ya tiene diagnóstico. Gracias.